Aja, que no quieres lastimarme Aja, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quieres soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu hombre de pecho de querer no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu hombre de pecho de querer no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no me atrevo Tengo tantísimo miedo de que no me atrevo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo No importa lo que pienses no me atrevo No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino En un instante divino Me morirá O lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar Cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Ves y hagas un lugar un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré la lenta y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le di No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Cristales de azúcar Refleja la luna Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso más cerca Las ganchas se quebran No tiemblo de miedo Si no Tan loca te quiero Voy a hacerte lo que nadie le di Ves y hagas un lugar un dulce para ti Lo lograré Lo lograré Lo lograré Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más así me viente yo Le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo contigo en él, con los ojos cerrados Yo le quiero creer, le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabela Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso que más así me miente Yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo contigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados yo le quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Malo Hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te vuelas Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres, no necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida con tal De hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caído Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Diga que toda la vida Te amará Te amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra que amas Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra que amas 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 Esa hembra que ama está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde para darte mi amor. Soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa para no ser infeliz y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebatalo de entre la gente. Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto y súbelo, bájalo, ámalo y si él quiere, despétasalo y hago que sienta esto, que me tiene a mí aquí sin aliento. Soledad, 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 déjame un favor, yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento. Soledad, 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 déjame un favor, yo te lo imploro, y que él sepa que lo adoro. Soledad. Soledad, desdídate noche o de claridad, me dices al ojido que él no volverá. No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad, sí. Ámalo como a ninguno, que no quieras saber más del mundo, que no reconozca familia, que no conciba sin ti la vida, que por un beso él aguante desprecios y que sueñe envuelto en desvelos. Soledad, 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 déjame un favor, yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento. Soledad, 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 déjame un favor, yo te lo imploro, y que él sepa que lo adoro. Soledad, 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 soledad. Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas y dije no y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos a Dios me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar lo que llega cada mes Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Mas que más da si me siento mal Que más da si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Aviento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más las piernas, no No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor Y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, tensión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca No estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra ya no me miren más las piernas, no, 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 no. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastran. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata, me pongo violenta, viento, adornos de casa, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes, yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa, primero que me vaya y después que no salga, cuatro paredes, tristes, prisión de enamoradas, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 no estoy loca. Doctor psiquiatra, yo soy Julieta, y luna llena, me vuelvo un goba, y busco a Romeo, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías, doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no, 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 no estoy loca.